De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así. Porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no haya engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes.